Regalo para el alma, febrero 28. Pensar demasiado es como comer más de lo que mi organismo pueda digerir. Me sobreviene una gran pesadez que me quita la claridad. Aprendo a dirigir la energía de mi mente hacia lo importante, una cosa a la vez. Me vuelvo económico con mis pensamientos y así soy más liviano, preciso y feliz. Vamos a experimentar. Así como cuando comemos demasiado y quedamos con una sensación de pesadez, de incomodidad, lo mismo sucede en la mente con un exceso de pensamientos. Cada pensamiento, por muy simple que parezca, conlleva energía con él, que puede ser positiva o negativa. Tener esta información me hace ser más responsable, más cuidadoso. El día de hoy te invitamos a sentirte un creador, una creadora de energía. Observa lo que piensas, direcciona tus pensamientos. Imagina que tú puedas decidir hoy qué pensamientos son los correctos para ti. El día de hoy es un buen día para gobernar mi sentir, que es consecuencia de mis pensamientos. Cuando te observes, teniendo pensamientos que quizás no conllevan un buen resultado para mí, direcciónalos, obsérvalos y vuelve a dirigir esa energía. Las ideas que solo traigan beneficio a mi vida. Son los tiempos de la levedad, son los tiempos del derecho a vivir leve y feliz, simple, cómodos, en un mundo en que afuera pareciera que todo está rápido y convulsionado. Los pensamientos son como la marea en el océano. En la profundidad del océano está la calma y el silencio y es ahí donde puedes tomar decisiones para volver a la superficie. Puedes hacerlo, podemos hacerlo, podemos proponernos un día de inmenso control desde ese aspecto, de quién soy y de cuáles son mis pensamientos. Te invitamos a observarte, a tomar el asiento del emperador, de la emperadora, quien gobierna su reino. Te deseamos un hermoso día de experiencia, de práctica y beneficio. Te deseamos un hermoso día de experiencia. Gracias.